Estoy cansado de que juegues con mi amor He decidido mejor quedarme solo Así no sufro y la pasaré mejor De cantina en cantina así me llamen sobrio Ilusionado me creía tus mentiras Sin darte cuenta causaste el adiós Cruel fue tu engaño destrozaste mi vida Y hoy ya no quiero ni un poquito de tu amor Y para qué, para qué seguir sufriendo Si hay más amores así sean escondidas Ya no me amargo y solo será recuerdo Si todo tiene que acabar en esta vida Hoy para qué, para qué seguir sufriendo Si hay más amores así sean escondidas Matute el amante Hoy ya no creo en tu amor Márchate lejos Y no regreses Que no vuelvo jamás Así ahora digas Que soy sin sentimiento Y si ahora sufres me alegra y mucho más Ilusionado me creía tus mentiras Sin darte cuenta causaste el adiós Cruel fue tu engaño destrozaste mi vida Y hoy ya no quiero ni un poquito de tu amor Y para qué, para qué seguir sufriendo Si hay más amores así sean escondidas Ya no me amargo y solo será recuerdo Si todo tiene que acabar en esta vida Hoy para qué, para qué seguir sufriendo Si hay más amores así sean escondidas Hoy para qué, para qué seguir sufriendo Si hay más amores así sean escondidas Hoy para qué, para qué seguir sufriendo Gracias por ver el video.